Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción Eres tú y al grito abierto lo digo y sin dudas pregúntale al corazón Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción Eres tú y al grito abierto lo digo y sin dudas pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando creía te miré mi alma tranquila como síntoma de amor ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando creía te miré mi alma tranquila como síntoma de amor Vieja camarita Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tu tan bonita de mejillas sonrojadas Y de castigo en la carita angelical Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tu tan bonita de mejillas sonrojadas Muy juvenil de mejillas sonrojadas Y de castigo en la carita angelical ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Que darle una primicia a mi ser enamorada Si entre mis brazos tiene dormir y soñar ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Que darle una primicia a mi ser enamorada Si entre mis brazos tiene dormir y soñar Si entre mis brazos tiene dormir y soñar Si entre mis brazos quiere dormir y soñar